Que bueno que siguen con nosotros aquí en Certero por Duo Medio, también por Televiaducto Canal 3. Gracias por permanecer con nosotros. Indiscutiblemente que en el tema deportivo, a nivel internacional, la situación con Fernando Tatis Jr. ha acaparado toda la atención del mundo por esta sanción que ha impuesto MLB, Major League Baseball, a propósito de que Tatis Jr. dio positivo a una sustancia dentro del programa de dopaje que está prohibida utilizar por los Estados Unidos. Aclarando en todo momento que en la manera en que Tatis Jr. utilizó la sustancia no le mejora su rendimiento. Lo primero es que la usó de manera utópica, o sea, como una crema. Pero que lamentablemente el componente de esa crema está dentro de ese grupo de medicamentos que está prohibido por MLB. O sea, usted puede insinuar incluso que usted se tomó una botellita de agua y que esa botellita de agua tenía un mineral o tenía un sabor, por ejemplo, una agua saborizada. Y que esa agua saborizada tenía un componente, el agua, del cual usted da positivo al uso de esteroides, aunque ese esteroides no sea para mejorar su rendimiento. Se han dicho muchísimas cosas. Todo el que ha querido ha hablado, como es normal en este país, todo el mundo habla de lo que le parece, de lo que le place, aún a veces sin tener el conocimiento mínimo de lo que está diciendo. Y no solo pasa aquí, también pasa en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el caso particular de Fernando Tatis Jr., estamos hablando de un pelotero que recibió un contrato de más de 330 millones, 340 millones de dólares hace dos años. Y de un pelotero que todo el país y MLB está esperando. Está esperando, pues, el rendimiento del cual fue proyectado. ¿Qué sucede? Todavía Fernando Tatis Jr. no tiene una temporada en las grandes ligas completas. No ha podido jugar los 162 partidos reglamentarios de una temporada por problemas de lesión en el pasado. Y esta temporada no pudo comenzar jugando por un acto de irresponsabilidad de él, que es a donde yo quiero enfocar mi comentario. Lo vimos aquí en el invierno a Tatis Jr. en vehículos a alta velocidad, volando bajito y subiendo los videos a las redes sociales, porque el problema es que suben los videos a las redes, todo queda grabado. O sea, en una actitud chavacana, en una actitud de relajación, en una actitud, bueno, perfecto. Usted es joven, usted tiene 23 años. Es verdad, usted tiene 23 años, usted está en la flor de la juventud. Ahora, usted tiene que tener la suficiente materia gris para entender que usted se debe a una organización llamada Padres de San Diego, en donde a usted le pusieron en su mano 340 millones de dólares, que no es paja de coco. Entonces, ahí viene la primera irresponsabilidad. Tiene un accidente en el invierno, se lesiona, llega a los campos de entrenamiento en marzo a los Estados Unidos y no le informa al equipo que tuvo ese accidente en el invierno. O sea, tres meses después no lo informa. Y cuando se da cuenta que no puede jugar porque está lesionado, porque tiene una lesión producto del accidente, entonces es que le comunica al equipo. Entonces queda a conocer la versión y requiere una cirugía. Lo de lo otro, yo no quiero juzgar ni quiero interpretar cosas porque ese no es mi papel. La mamá dice que es eso, que su hijo ya cree en él, que para acá, que para allá, dice su papá, que no le luce a Tatis Padre. Que Melevé le hizo un daño a su hijo, que tiró su moral por el suelo. O sea, que se hizo un cerquillo, oigan esto, oigan la historia, que se hizo un cerquillo, o sea, fue al peluquero, lo afeitaron para que no entendamos. Y entonces se le irritó la piel. Eso se irrita, eso. Dependiendo de la navaja que se utilice, o la temperatura. Hay muchísimos factores multifactorial, que usted se irrita. Cuando usted se pasa una rasuradora, dependiendo. Y que entonces, por esa erupción en la piel, él se colocó esa crema. Y esa crema entonces tenía este componente. Es un cuento chino. Es un cuento de camino. ¿Por qué? Porque la crema y el componente, lo que se dice es mejora, no mejora el rendimiento, no, mentira, no lo mejora. Mejora el proceso de cicatrización. Entonces, se especula que él la utilizó para mejorar el proceso de cicatrización de la operación. De la cirugía. ¿Producto de qué? Producto de que la temporada va por más de la mitad y él no ha tirado una en grandes ligas. Producto de su irresponsabilidad. Como hombre y como pelotero. Producto de que andaba en una motora, se estrelló por allá y se lesionó la mano. Y hubo que operarlo. Entonces, todas estas opiniones, David Ortiz, que habló por allá, Edwin Encarnación, que habló por aquí. En fin, todo el mundo ha opinado. Pedro Martínez le puso la tapa al pomo. Y yo entiendo que después de lo que dijo Pedro, ya nadie más debe hablar del tema. Ya cállese todo el mundo. Ya. Porque mientras más la cosa usted bate y bate. Usted sabe lo que pasa cuando usted bate mucho un asunto. No voy a decir que él no sabe lo que hace, porque él sabe leer, dice Pedro. Y él debió saber a dónde ir. A qué médico ir. Oye, yo me voy a poner esto, me voy a tomar esto, dice Pedro. Pero eso es lo que todo el mundo tiene que hacer. Aquí no, los dominicanos no. Aquí usted tiene fiebre. Y nos juntamos a usted y yo le digo, toma, bébete esto. Y usted se lo bebe. Pero usted y yo somos dos ciudadanos comunes y corrientes. A usted no le van a hacer una prueba de dopaje mañana, ni a mí tampoco. Pero a un pelotero, como saben los peloteros, las reglas estrictas de MLB, no le luce. Por eso, decía Pedro, a sí mismo, mintió con su lesión. Hay muchas razones para estar decepcionado de él. Fernando no tiene excusa, porque él sabía más de ahí. Y decía Pedro, no apeló porque él entiende el protocolo. No puede apelar porque no hay justificación alguna para usted utilizar un producto que no le va a mejorar el rendimiento. Porque estamos equivocados también con el uso de esteroides. La gente cree que usted se pega un esteroide, se lo inyecta y ya usted va a dar 50 honrones. No. Usted tiene que tener talento. Porque ¿cuántos casos hay de jugadores dominicanos, extranjeros, de todas partes, que han dado positivo al uso de esteroides? ¿Y cuál es su carrera en Grandes Ligas? Búsquela. Fueron unos más. Fueron jugadores del montón. Fueron peloteritos, por decirlo de alguna manera. Muchísimo. El 90% de lo que ha dado positivo al uso de esteroides no ha tenido buen rendimiento porque usted tiene que tener el talento. Usted tiene que darle a la pelota para que se vaya de honrón. No son los esteroides. Y en este caso, el que él utilizó tampoco era para mejorar el rendimiento. Pero no es excusa. No es que es porque es dominicano. No es porque hay una cacería de bruja. No es porque le quieren hacer daño. No es porque él era la cara de la Grandes Ligas. No, no es nada de eso. Es la conducta como persona, como pelotero, como profesional. Y los pasos que usted tiene que dar. Usted tiene, su equipo tiene un grupo de médicos. Cada equipo tiene un grupo de médicos a lo que usted tiene que consultar y decir, mira, tal cosa, mira, tengo esto aquí. Me picó una abeja. Por decir algo, me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo un virus. Todo eso, usted tiene que notificarlo a su equipo. Nunca automedicarse con nada. Absolutamente. Entonces, no tiene excusa. Esta situación de Fernando Tatis Jr., lamentable, también decía Pedro, tiene tiempo, es joven, puede reorganizar su vida, puede reorganizar su carrera, tiene talento, tiene el time, tiene la bendición, pero necesita. Y decíamos aquí en Certero hace unos días, que precisamente la llegada de Juan Soto al equipo de los padres de San Diego, nosotros entendemos que debe influir en eso, en que Tatis madure. Recuerde que el año pasado él y Machado tuvieron un encontronazo, un juego público, y salieron los videos por todas partes, que Machado le hizo así, le dio por el pecho, y le dijo, concéntrate en el juego. O sea, si buscamos los acontecimientos, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente este muchacho, y es una pena decirlo porque su papá fue pelotero, ha sido dirigente de béisbol, y conoce y sabe lo que hay que hacer, pero eso es el papá, es probable que él le haya dado las pautas a él, pero él tampoco las tomó, o no las ha tomado. Lo más importante de esto es que está a tiempo de poner los pies sobre la tierra, si no va a ser uno más, uno más, a los que le dieron muchísimo dinero, el dinero lo puso loco, la fama lo puso loco, y lamentablemente no pudo lograr el objetivo. Seguimos con mucho más aquí en Certero por Duo Medio y por Televiaducto Canal 3. ¡Gracias!